¡Y ahora cuerpo! ¡Guay! Nuestro artilugio ha subido un nivel. Podemos ponerle fichas de sonido. La energía detectada procede de mucho más adentro. ¡Continúo! ¡Ya tienes otra ficha! Hay que ir a una mesa de trabajo cuanto antes. ¡Continúo! ¡Caramba! ¡Son enormes! Necesitamos algo para levantar esas herramientas. Construyamos un rayo antigravedad. Podemos usarlo para levantar cosas. ¡Continúo! ¡Tres depresionados! ¡Continúo! ¡Continúo! ¡Proncaba! ¡Estir depresionados! ¡Vamos a jugar con la marca de la honda! ¡No! ¡Vamos a jugar con tus brazos. ¡Vamos a jugar con las escuelas. ¡¿La guerra de la pared? ¡Parece muy útil! Ya tenéis las piezas. Ahora, volved con el plano y acabad vuestro invento. El rayo antigravedad puede levantar objetos pesados. También puede coger enemigos pequeños y lanzarlos como proyectiles. Cuando te rodeen, varios enemigos usa el movimiento de emergencia. ¡Ese láser es la fuente de energía del puente! Tendréis que redirigirla, pero alguien ha quitado el reflector. Ya sé. Creo que podemos usar el rayo antigravedad para resolver este rompecabezas. No tenemos herramientas para subir hasta ahí. Podemos volver más tarde. ¡Una trampa! ¡Eureka! ¡Eh! ¡Kandas! ¡Oh, cielos! ¡Qué alegría veros aquí! Esos cebosos no han parado de mirarme desde que llegué. ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Por fin! Creí que no me libraría nunca de esos monstruos tan babosos. ¡Kandas! Sigue por ese camino de al lado. Te llevará hacia nosotros. Nos veremos en el interior de la alcantarilla. ¡No quiero más gelatina! ¡Nunca! Podemos usar el rayo antigravedad para estos... Intenta levantar esas cosas con el rayo antigravedad. No me presiones. Esta vez estoy con la chica. Estoy harto, harto de la gelatina. ¡Hartísimo! No, no. Tranquilo. Seguid. Seguid vosotros. Ya conseguiré salir de esta dimensión yo solo. De algún modo. Ha movido algo. Esperemos que no lo hayan oído. No, no. Tranquilo. Seguid. 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 No, no. Tranquilo. Seguid. 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 Se ¡Bien! ¡Grande! ¡Vamos! 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 ¡Una bola explosiva! ¡Grande! ¡Bien! ¡Grande! 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 ¡Una bola explosiva! ¡Vola múltiple! ¡Grande! 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 ¡Grande!